La reciente madre demostró cómo quedó la habitación de su pequeña. Barbie Franco se convirtió en madre por primera vez el 15 de diciembre con el nacimiento de Sara Burlando, su hija junto a Fernando Burlando. Desde entonces la modelo usa sus redes sociales para compartir con sus seguidores lo feliz que está con su nueva vida. Barbie compartió en sus historias de Instagram una foto en la que se la ve con Sara Aupa en un rincón de su habitación, la cual tiene un llamativo detalles de decoración. Se trata de un árbol que sobresale de toda la decoración con motivo de selva. Además, Franco llevó al cuarto de su beba el gran peluche que había mostrado antes de su parto, y que ahora usa para recostarse con la bebé. Por otro lado, la influencer habló de todo lo que significa para ella el hecho de ser mamá por primera vez, debido a todas las cosas nuevas que le ha tocado hacer. Sara se porta re bien, es una santa. A mí la parte B, no me la explicaron nunca. Me dijeron es lo mejor del mundo vas a ser súper feliz, pero la parte B nadie me la contó. De los cólicos no tenía idea, lo descubrí con ella, inició Barbie en una nota para Lam, donde se abrió un debate sobre sus botas caras, y el retoque que se hizo en el rostro. Descubrí los cólicos, no dormir más, levantarme todos los días a las siete u ocho de la mañana que no estaba en mis planes. Sí, es verdad, no le di bola. Se hace caca cada dos horas. Darle la teta cada una hora y media o dos es mucho, agregó la modelo. Y levantarme a las siete de la mañana porque Sara es un reloj. Ella hace todo bien, toma teta, hace provechito y se va a dormir. Pero, con el tema cólicos la pasamos mal la semana pasada. Pero ahora estamos bien, expresó sobre la parte que más le cuesta de la maternidad. Ahora está acá en casa, me ayuda un montón, cambia pañales. Es muy divertido. El otro día le puso mal el pañal. Tiene experiencia, pero el otro día lo quise filmar y no quiso. Hace treinta años que fue papá, y ahora cambió mucho todo. Antes los bebés dormían boca abajo, y ahora te dicen boca arriba. Cerro Barbie destacando el papel de padre de Burlando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.